¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En medio de su gran felicidad por pasar a la final en el mundial, Rodrigo de Paul no dudó en recurrir a sus Insta Stories para compartir una romántica foto de él junto a Tini, expresando públicamente lo mucho que le extraña. Por eso hoy te presentamos la reacción de Tini cuando Rodrigo de Paul grita lo mucho que le extraña. Tristemente, Tini se tuvo que regresar a su natal país mientras la selección argentina jugaba los octavos de final y la semifinal, por lo que no pudo estar junto a Rodrigo de Paul para celebrar su triunfo. Sin embargo, el padre de Francesca se ha encargado de dejar claro que Tini ha estado con él a pesar de la distancia. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí en silencio pero siempre ahí. Fueron algunas de las palabras que Rodrigo le dedicó a Tini, pero ahora el futbolista recurrió a sus Insta Stories para mostrarnos una inédita y romántica Polaroid de ambos, en la que los podemos ver sentados uno al lado del otro y mostrando una gran sonrisa a la cámara. Además, en la parte de abajo, Rodrigo comentó lo mucho que echa de menos a la cantante. Te extraño. Escribió de Paul a lo que Tini reaccionó reposteando la publicación y respondiendo con un yo más. Por otro lado, fue durante una entrevista tras su triunfo contra Marruecos donde Rodrigo reveló que Tini le había enviado un tierno mensaje antes de empezar el partido, por lo que terminando la entrevista iría a llamarla. Ella siempre ahí, siempre apoyando. Es de fierro. De verdad que es de fierro. Yo se lo dije. Hoy también, antes de salir, me mandó un mensaje muy lindo y nada. También ella está ahí. Me banca tanto. Termino esta nota y voy a llamarla a ella, a mis hijos, que nada, que seguramente están súper felices. Expuso Rodrigo. Así que no hay duda que Rodrigo ya no teme en mostrar su amor públicamente por Tini. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.